Este sistema WaterTech ya hace aproximadamente dos años que nuestra empresa Comfort House lo está distribuyendo en toda la provincia de Santa Fe, más precisamente en un radio de 150 kilómetros a lo que es San Carlos Centro, ¿no es cierto? Ya hemos descubierto en Buenos Aires y fuimos testigos de lo que la gente, el común de la gente ha visto, por ejemplo, en varios templos, pero fundamentalmente en lo que es nada menos que el monumento importante que tiene la ciudad de Buenos Aires como es el Cabildo. Pero acá también ustedes hicieron escuela, ¿no? Exactamente. Nosotros, el primer equipo, el primer tratamiento, ¿no es cierto?, se ha realizado en el templo San Carlos Borromeo, de acá de la ciudad de San Carlos, y bueno, y eso dio el pie inicial para después innumerables tratamientos en casa tanto de particulares como otros edificios, ¿no es cierto? Esto lo hacemos o damos como referencia principal, dado el espesor y la cantidad de años que tiene estos templos. Esto quiere decir que para una casa de 100 metros cuadrados, con ladrillos que no son tan añejos, va a dar el mismo resultado o mejor. Exactamente. No interfiere en el funcionamiento del equipo, el tipo de construcción con la que está hecha, ¿no es cierto?, la propiedad. O sea que tanto en espesores grandes de pared, con ladrillos de adobe, el sistema funciona exactamente igual para cualquier superficie. Y no solamente seca las paredes, sino que también todos los pisos de la casa.